¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo con una partida en CM Park Pero antes, os voy a dejar aquí un clip ¿Vale? Como hago a veces, ya sabéis Con un truquito Que supongo que parchearán dentro de poco Así que si queréis aprovecharlo, está bastante curioso Así que nada, os lo dejo Y os dejo el partidón que está bastante guapo Mirad Para defender aquí Es que está guapo, ¿eh? Ponéis aquí esta barriga Y, guapa, tenéis aquí un pixel Por si vienes en la zona de blancas y amarillas Ahí Las balas pasan Y no lo van a ver Es que no se lo van a esperar Porque ellos van a ver la barricada O sea que Cuidado, respawn, primero que todo Creo que va a jugar el dock solo en la mira de controles, ¿eh? Estuve Lo pude incluso pinear desde antes de De las yen, ¿eh? Para tenerlo ya vigilado Tienen un vigil boss Está solo el tío, ¿eh? Que lo sepáis Ya, vale, pues le mira Dame unos segundos y metemos Bueno, va a funcionar atrás, ¿eh? Pineado Se puede darle, dale, dale, dale Va adentro con dos cojones Vamos, vamos, todo, todo, todo Esta es el pilar Otro al fondo Se puede plantar, se puede plantar ¿Planto? Está a la izquierda, tú Pulga izquierda y el smoke aquí en V3 Uno va en sillas 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 Adelantado ya en sillas El 4 es Cuidado, dos por atrás Dos por atrás Uno por atrás y uno por puerta Dos por ahí atrás Mock, pulga derecha, ¿eh? Grim Se come nomás Pegado, pegado Uno se vuelve, se vuelve, se vuelve uno Injured No, no se vuelve Un 99, un dragon Que la mentira, ese call Está ahí adentro No le hagas caso Se va, se va, se va Está retrocibiendo un poco, ¿eh? Punto escudo Obvio, los escudos Vamos, Isan Vamos, Isan Me faltan 10 kills, Isan Yo no miento Venga Buenísima, tío Buen push ahí con dos cojones Ah, Glasses, blindaje 1 Primera noticia ¿Y si vamos a esta cocina y brichamos? Sí, ahora sí están en la misma sitio En el mismo sitio En el mismo sitio Rotamos el ataque A no ser Que Puce escudo Hasta que no pierden los escudos Puce escudo Hombre No saben eso hasta los chinos negros Es difícil perderla Tengo 15% de batería Debe usar el drone para localizar una bomba Venga va, está cojonudo empezar ganando en ataque Este mapa es full defensivo Armería no está en el mismo sitio Yo creo que repiten ¿Eso qué? Ah, un guarde Hacemos el ataque por el otro lado Sí, sí, sí Es guarde en escopeta Creo ¿Qué queréis? Sí, guarde en escopeta Atacar por atrás La nómada está bien ¿Verdad? No, es truquita Ah, es verdad No tienen eléctrico 5 segundos y fuera ¿Por qué momento? La pared está intacta y sin eléctrico ¿No? Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Va a morir el primero Verás Hay un C4 aquí, ¿eh? Puesto Cuidado No hay razones Cuidado Cuidado Que están pineando Con las cámaras de la calle Tengo uno en 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 Main Drones main Amarillas Amarillas arriba o abajo Abierto Tienen Reforzado el Conector Esa carta Tienes que elegir una mirilla Porque hay una carta Que es mira de hierro Hay dos tíos en bomba De Eso es por elegir mirilla Como tal Vale, voy a britear Vale, chicos Ahí me rompieron Antes de no que yo tenía Amarillas Tienes que elegir una mirilla Ya, brite Smoke está en la rotación Detrás En el planta de foul Tienes a uno Bueno, se ve uno Aquí al fondo Vale Voy a tirar por aquí Voy a liar la de Dios Y ladroneo no veo nadie Yo le doy balitas A uno Ahí ladroneo Voy a necesitar ayuda Os corto Os corto Amarillas Corta main también Los de la brecha Me están mirando a mí Puedes cortar main A ver Se puede Dronear Izquierda Y plantar en pilar Calma Izquierda Tardáis mucho, tío Están mirando a mí Aprovechad Uno en control El Wamai Detrás del samurai este Tendientes a mí, tío 100% Cortate con nomás aquí Eso corto Está otra pilar, pilar, piquea Claro, tío Estoy pidiendo info, tío Hay tres personas en esa bomba, eh Dos en la mix Claro, que antes había uno Pegándose conmigo Estáis todos dando balas atrás, tío Yo lo he dicho, eh Que me estaban mirando a mí Y yo sabía que había achantado, tío Estaban pendientes de mí, ahí Lo dije Es que no tenéis, no hagáis nada atrás Ni que estar disparando a la puerta doble Ni que estar buscando nada, eh A la brecha Estaba igual diciendo que está mirando para él Si es un tío solo Matamos a ese tío Y tenemos la bomba para nosotros Van para abajo Quedan trones arriba, corto Sí, vamos a coger arriba A no ser que no haya eléctrico Si no hay eléctrico yo iría al tiro A ver, briching, briching Sí, le podemos abrir barriles y coches Y ya está ¡Guay, a la pierna de chat! ¡Coño! Vamos al 2-1 en ataque y ya está ¡Arrima! Tengo ganas este fin de semana Va a ser un fin de semana chill Me voy a tomar con calma Me voy a ver un filme Me voy a quedar con los panas Bueno, en el fondo no quedo con los panas Igual quedo con una pana Si es una... Opa, me vuelvo por aquí Y ahora voy así Y te engaño otra vez Y ahora vuelvo a hacer así Y lo meto en punto ¡Hola! Falta briche, ¿eh? Eh... A ver si quieres Es mute lo que tienen para la brecha Nada más, creo Mira Mira No sé si están jugando la... Ah, no No están jugando la mira Y alquiler Sí, sí, están jugando la mira Que yo hago Están haciendo, ¿eh? Con las granadas del reputado Puedo quitarlo un poco Es fácil, ¿eh? Brichear barriles Brichear barriles Cuidado, dragón Que han abierto un golpe Barriles, ¿cuál es? Ah, vale, la de atrás La otra Hay que concentrarse en brichear barriles Si bricheamos barriles Sacamos a... Ok Voy a abrir la ventana de aquí Solo para que estén un poco... ¿Quién se va arriba con la... Con la ram? Oh, se le hirió Hay uno por arriba Estaba haciendo... Ok, ramo arriba Cuando necesites llamada me decís Me sirve esa aquí, en esa arriba Vale, tienen ahí... Barriles Creo que van a linear Está aquí, conmigo, el baño Reco ¿Dónde está? Vale, tengo una llamada, yo sí creo Aguanta, aguanta No me lleno de ahí Me lo digo por la izquierda C4, un malgastado Los dos llevarán... C4 Luego cerca de él He de brichear, termite Cuidado, C4 También ha fallado Bueno, ya son dos C4, ¿no? Claro, hay una barquina mirando Hay mute, eh Las granas del... Voy, voy, tengo PEM Aguanta, aguanta Tengo PEM Está una llamada Un conector Se me puede revivir Joder, tío ¿Qué timing? Acabo de llegar del tejado O S4 de arriba Ya no le queda más S4 ya Virgen de Dios Yo sí, viad ¿Aquí tiene la cámara de Valkyrie, esa que dijiste que estaba bien? Yo sí la rompí, estaba aquí Mira que le he oído antes Digo, ¿dónde coño está? Estaba... Es que se ha movido, tío Estaba... De main, se ha dropeado, tío Está para punto El conector No oía la llamada con las voces, tío Ah Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Bueno Ahí viene uno detrás de trono Y uno a izquierda Oh, buenísima Hostia Hay uno... Escucha, escucha, escucha Hay uno en la puerta de conector A la izquierda Jodeándote Te tira humo Es esta... Si le entras por la puerta, te lo comes, Ram Si vas por la puerta, te lo comes Está... Lleva escopeta, ¿vale? Es lo único Está en este lado Flash por la dronera Flash por la dronera Flash por la dronera y te lo comes Ahí está Ciego No ve No, hay que pena, eras buenísima, tío Era buena, tronche No oía la puta llamada de Doca con todo lo que estábamos hablando Tío, lo tenía al lado y no lo dio Oh, mi Dios No puedo escuchar ahora Caid, mute, bandit, a lo mejor, jägger Oh, yo pillo el jägger, si querés Pídense alguno la mira ¿Qué falta? Te puedes poner tú la mira, si quieres Se me pongo el jägger Caid, bandit Yo digo un caid No, no, yo quiero el jägger Yo juego lo que queráis Caid, caid, caid Y yo diría un cácero, un Comfort P Comfort P, está bien Lo importante ahora es que no breachen atrás, barril Si breachen barril Voy a poner una garra en la hatch Protecan las bombas Ok, sí Eh, podemos abrir la pared para escuchar más o no O algo de eso Ah, ahora que ya, mira, tienes que abrir toda esta pared Ah, bueno, gracias Bien, detrás también Toda la pared, ¿no? Sí, sí Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla Quedan 10 segundos Y por detrás también Tienes que disparar aquí 5 segundos Ya está bien, ya ¿Ahí? Sí, sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Riquéis atrás y ya está Estamos de puta madre Eh, eh Tienen daimos Creo que me han visto ¿Te escucho barriles? ¿Cuántos tenemos, C4? Tengo Barriles Sí Muerto el Tatcher ¿Puedes quemar? Puedes quemar, eh Tatcher muerto, Tatcher muerto Joder Ahí no ha... Ah, en esto Es que no puedo más Vate por el dragón Sí, sí, vate por el dragón Chintadrones Ahí sigue el Deimos Vete, 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 vete Es que no puedo más, tío Están los dos superbracos Uno sigue dragón, ¿eh? Ahí uno sigue tambor La mina de Punta B La acabo de leer, macho La de Punta Rojo La de Punta Rojo Bueno, pero eres tú Eres importante Puerta, puerta Puerta, puerta Puerta de conectador Se mete Se va el de Puerta Precoz Abierto, esto lo cuido atrás Brecha 1 Sí, sí, me agacho Rompieron la cámara, ¿vale? Deimos va pa' puerta Deimos va pa' la puerta No, se va pa' drogas Que no me entren ahí, mire Yo te cubro aquí Bichan, ¿eh? Atrás Calma, calma No hay que hacer muy yo El recluta se va de la brecha Va pa' puerta Ahora Ya pa' el Bichat a cero, ¿eh? No habría maría Tienen granadas 50 Muerto el Daemon Te digo, soy Tengo la Kand De dragón Vale, no ha podido abrir, ¿eh? Tengo sed afuera Tengo sed afuera Bueno No piques Estoy piquiendo yo esto Pique a tú la brecha atrás Vale La brecha atrás no han abierto, ¿eh? No han abierto Le he roto con este 4 Hay gente allí Va, a ver, ¿eh? ¿Veis? 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 Llevo varios años jugando el Rainbow Six en PC con mando Tú estás loco Sido sin mejorar mi transición Y me es muy difícil jugar con teclado y mouse Insiste, insiste Más ahora que hay duelo por equipos ¿No juegues con mando en PC? ¿Puerta? Bueno Qué pesado, tío, tío Qué pesado, tío Deimos de todo arriba, de todo arriba, ¿eh? ¿Está bien me han sacado? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Hay que ganar las dos No sé qué, lo que queráis Arriba Arriba Con España ¿En la arriba vale? ¿Vale? Voy a jugar mira arriba pero en todo un Jager, porfa No, bueno, igual Me pongo un Jager y me pongo eléctricos En la que es una rayita horizontal Voy a aguantar la zona de Jager Venga Voy a ponerlos caídos Hay otro drone por aquí Hay quemar ¿Romperlo? Sí, romper ahí Voy a intentar quemar Ponme un castle en la puerta de control ¿Dónde es eso? Los caídos, las miras, las miras Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo Me dije que ni que las entre ésta y punto Esta está guapa ¿Dónde? Ahí Voy a poner los super capcans de aquí Estos han dado muchas alegrías Perfecto Se ha muerto el enemigo Me gusta como suena el azulejo roto Muerto la finca, creo Tienen termilla también Con calma Muerto el pavo Los atacantes han localizado una bomba Cafetería, la Ash ¿Está en la puerta asolada o dentro? Sí, sí, la puerta La puerta Me puedo tirar C4 Voy a mirar el cámara Pongo C4, me dice si he entrado Hostia, me están encerrando aquí, tío No te puedo dar info si entras Me eché para atrás porque me estaban encerrando Está en pincho 0 Calma, calma, no hay que tirar agro Podemos entrar a punto, chicos El que pueda entrar a punto que venga Café Sí o no Ahí dentro han abierto la pared esa Me imagino que han roto el case Me la pega, está tocado, tío Esto está la polla de arena, así Vale, sale Hay dos, eh Se están paseando pura arriba Sí, dos en la pasarelita ¿Se lo miras tú? Sí, sí Deberías ir de... El lesión debería virarse de ahí Me abren de atrás Brillean atrás, ha sido una... En cocina, cuidado Entró, entró, muerto Había otro, no es joven Mírame la cámara de Dragon Sí, sí, sí La Ash estaba con el reclutas Estas paredes son abiertas O sea, cerradas No veo a nadie en la pasarela, Sora Te lo puedo tener controlado Sí, está el cero atrás Se están electrificando Tirando cero así de todo Se intentan... Por ladronera, Kassel Por ladronera te puso un cero Vamos A tus pies ahí Caja ¿Aquí? Sí, está en caja A ver si lo tranco 20 segundos Uno acostado en el ping El de caja ha vuelto Están arcades Arcades Se mete a brecha Solo faltan 15 segundos Brecha al cero Faltan 10 segundos Solo está vivo uno de los atacantes Vale, ahí se hace el cero ¿Por qué me dan 50 puntos? Arcade Ahí como corre ¿Dónde va? Equipo atacante eliminado Misión completa Buena, coño Sora lleva 7 kills Yo creo que no lleva Un ace Un ace Y cierro la partida Sora Anda Tráeme un café con leche La leche la quiere Con mucho meneo O Con un par de carismas Con un par de carismas Con mucha azúcar Con poco ¿Qué punto es este? ¿Qué punto más chulo? Va a jugar Es de baño, ¿no? La mira viene bien aquí Estoy jugando mal Juega la mira en dinero Y en la de contra Estoy haciendo asistencia Otra bomba Sí Tres asistencias Esto lo reforzamos Mira, esto Con esto se hace rotación Va a ser rotación Le pones una mira al otro lado Y jugamos abierto Juan, ¿qué es lo de hecho? Mi ya tapa más Pero a la otra sala Podrías poner la mira reforzada Tiene como más recoil visual Echo de menos Que cuando pegas un disparo Se vea un agujero de bala A lo mejor nos ha faltado Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Decidme si hacen rappel en cocina Hacen rappel en cocina ¿Por qué no forzar esto de aquí? No, me están esperando Qué cabrones Hay dos haciendo rappel Una Ivana Y no he visto Tienes más La Twitch creo Mira, cámaras ¿Por dónde saltaste? Por abajo Por control Mantenimiento Por bumper cars Me han abierto las hatches Atrás de control No había Claymore Pero no Cafetería y arcade Pero no están haciendo rappel ahora Yo no Creo que hay uno en trampilla Ha saltado uno Sí, se han tropeado el trampilla Está aquí uno Está en máquinas expendedoras Sí, lo estoy esperando Se me cruza Se ha pirado Tío Si agarras el pixel Le matamos Pues dios Lo más Ay, Dios mío Vale, hay uno detrás de la mesa Cafetería No, me lo he dejado aquí Está en pin 3 Pin 3, pin 3 Cúrame Se va para la cafetería Desde el agujero del pixel del warro Puede ser que me pillase Tengo defu Bueno Queda Cali y Ivana Quedan afuera A ver, yo veo el pasillo de las cajas Madre Ese de aquí lo que vemos Voy a dar cadena Nada más Se escucha uno por aquí detrás, ¿vale? Sí, uno está en sillas Ahí Ivana, seguro Vale, sí Se agacha Queda el último agente Venga, pega Dí que entra, coño Mision fracasada Aliados eliminados Da igual que se agache Dí que entra Por la puerta Me importa más que se agache Que está agachado Qué cojones, tío Le he dado la cabeza De wallbang de cadera Qué cojones Pegando una bala Vale, ¿qué hacemos? A lo mejor van a ser lo mismo Yo abriría, María Eso es suerte totalmente Hay veces que dicen Eso es habilidad Esto es suerte Hay cosas que son habilidad Y otras cosas que son suerte Esto es suerte ¿Cierto? Debe usar el dron Para localizar una bomba Que bonita ronda Buena que me fallece el Sora Por ese lado Vamos a... Amarilla, amarilla Vamos a brincar arriba Vamos a brincar arriba Vamos a brincar arriba Y hago una idea De quién es el glacé La erwija el problema La erwija el que romea por arriba 5 segundos para la inserción Ponga un pick Cuidado Se va No sabe hacer spawn pick Lo ha hecho abriendo casi toda la ventana Spawner ha que hacerlo finito Si Empezando a tener tos Abre, bueno Pero hay que limpiar arriba Has abierto la hatch Abre la hatch No tienes escopeta Espera, ¿por dónde has sentado? Por de aquí Yo iría por dinero Ahora entro yo si quieres Droneo gong, gong limp Estoy posicionando drones que yo no voy a dronear Mantirimiento limpio, mira tuya Está silenciada amor Por arriba tiene que haber una 100% Antes se ha jugado escondido En una puta esquina Puedo abrir Espera, hay que limpiar Antes de empezar a abrir hay que limpiar bien Creo que va a quemar, va a quemar creo Cogerme, tú estás sordo padre Escucha al compañero Cabrón Puede que esté en cafetería ¿Lo habéis droneo? No, arriba no hay nadie Tiene que estar de entrada abajo Porque yo acabo de mirar todo el mapa No, tengo aquí uno arriba ¿Dónde es aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está la hatch? ¿Dónde está la hatch? Controle, controle, controle Sí, conmigo, controle Tienes que flashearlo No puedo flashearlo tío Ahora No me dejaba flashearlo tío Cuidado Cuidado Hay uno en mantenimiento Hay que hacerle play Puedo flashear amarillas eh Flashear amarillas eh Flashear amarillas cuando puedas Samira nos va a venir bien Muerto el de mantenimiento Vale Flashear amarillas eh La melusa estaba... La melusa estaba picando la puerta esta de aquí Vale del dragón Alguna info de la esquina Muerto El de la esquina Cabeza, cabeza Dragon, dragon, dragon Vale, buena cosa Cuando vayamos a plantar yo voy a meter... Los dos en dragón, se puede plantar, escuchen, se puede plantar, se puede plantar, los dos en dragón, detrás del trono Los dos detrás del trono Planto Tenemos la mira, eh No, 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 no te lo rompes No, 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 tengo un escudo Dejo el de arriba, eh, el C2 Esa es la melusi, sale, está afuera, eh, la melusi, el dragón Es de ahí, termite, puedes cubrirlo de arriba, C2 Bueno, ahora ya, soy el de los enemigos Está en el tambor, ya está, buena A vertical, a vertical Y le deja el fusil encima de puta madre Odio mi vida Ya está el fusil, ya, ahí está, buena He dicho, estoy jugando una mala partida Y entonces me he puesto a matar No me gustaba como habían soldado esa barrandilla Las has dejado mejor La soldadura es que está demasiado gruesa, ¿sabes? Demasiado extraño ¿Qué clase de ser humano prefiero usar la pipa antes que la sortie? Ya Yo con ram No, o sea, a mí, a mí, yo si hay escopeta, cojo escopeta Pero porque yo soy un puto guarro y hago agujeros en todos lados Intenten trickear con un caída, a lo mejor, si es más safe Que es Thatcher Ah, vale Apuro C4 Cuando tiran un Thatcher, cuando tiran un Thatcher, tiráis un C4 Y así los obligáis a salirse fuera Y pierden tiempo Esta la mira, ¿no? Ah, mira, se ha intubarado Ahí va, ahí va Voy a pillar Hostia, voy a tener que quemar, quemar No hay más eléctrico ¡Tubarado! Ayúdame Sí, sí, me dice eso cuando tiran otro día No, sobre todo por si van a brichar en otro lado Y no estoy yo Creo con Gels Tenemos que corretear Voy a trampilla, digo Sabemos que van a limpiar dos tíos por arriba Tardan un montón limpiando, o sea que Van a perder mínimo un minuto y medio de ronda Por arriba Voy a hacer agujeros Como para que se piensen que estamos arriba Sí, yo les voy a dejar trampilla Estoy haciendo agujero aquí ¿Un agujero? Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Hay 0, sí Y eso pone una ZAMI ladronea Para que no vengan con ti Sí Eso sí está bien Pon una ZAMI ladronea, es hora Y no tenemos nada para aquí atrás Ah bueno, vais a quemar Sí, vamos full quemar A ver Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Me han roto la cámara de bumper Antes tampoco, antes tampoco Voy a barrigar esto Yo puedo trickear también Me meto aquí en pinche con la tronera Huele arriba No pasa nada No pasa nada Que vayan arriba Acataron dos piñas ya Para las ZAMI De puta madre Eh La puerta Sí, 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 sí Cuando se me cargue la ZAMI Le pongo otro Vale, tengo un parco No existen Tira uno No, se acaba de ir Se acaba de salir Pues no, tira Ahora ha entrado Creo que se ha pasado Se ha pasado por la derecha Otra piña por ladronera No, pierdo la garra Con los tubarados le quitamos como 40 segundos más Y después con el impacto no más puedo trickear yo Yo ya gasto un C4, eh No pasa nada No pasa nada Dale impacto tubarazo Sí, voy a intentar trickearlo con el impacto A ver Hay en back también, eh A ver si es tonto y la pone de pie Arriba tú Puedes abriéndote Hostia, que han abierto las hatch Cuidado, cuidado Caí ahí Te veo para verte desde arriba 45 Esto es un puto bunker, eh Tienen que entrar por una puerta Cuidado aquí Cuidado aquí No tenéis nada, Samy ahí puestas, ¿verdad? Gira todo el mundo Déjame aquí Déjame aquí, déjame aquí Me han roto cámara Están dragones Calma, calma Abriré los pies si no te hay Te quedan tubarados ¿Por qué están así de trampillas, eh? No ¿Por qué están así de trampillas, eh? Trampillas, trampillas, trampillas Se han tirado Dentro de uno Cuidado con la mira Injury, injury Pero es finca, eh No tiene defu Acuérdate, escóndate No tiene echada Tras la bomba Por el otro lado Derecha, derecha, derecha En serio, ¿por qué no se va? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Acabo de salvar la bomba 11 kills Acabo de salvar la bomba Acabo de salvar la bomba Acabo de salvar la bomba Es que me mató dentro de bomba, tío ¿Qué cojones? Me mató dos fueres Y me mató dentro de boca No, 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 no ¡Gracias!